Estamos en contacto ahora con el diputado del bloque liderado por Juan Guaidó, Jesús Yañez, desde Venezuela, y a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por contactarte con Uruguay. Y te pregunto directamente, ¿cuál es la situación ahora de los legisladores que intentaron ingresar a la Asamblea? Buenas tardes, Valentina. Un saludo cordial para ti y a todos los ciudadanos de Uruguay que nos sintonizan a esta hora. Bueno, les informo con muchísimo orgullo que los diputados democráticos de Venezuela electos por 14 millones de personas en el 2015, hemos hecho hoy valer nuestra investidura y hemos recuperado lo que fue el Palacio Federal Legislativo, el hemiciclo de sesiones en donde hemos logrado ingresar y se ha llevado a cabo la sesión de juramentación del presidente Juan Guaidó junto con la Junta de Dirección para el periodo legislativo 2020, así como la presidencia encargada a la República que corresponde de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Magna del ingeniero Juan Guaidó. Nosotros de manera decidida, pero también de manera pacífica y democrática, hemos hecho valer hoy nuestro derecho y no solamente nuestro derecho y deber como dictado, sino también la voluntad y la soberanía que nos ha hecho depositar y el pueblo venezolano. Hemos sido víctimas de agresiones por parte de cuerpos y organismos de seguridad del Estado propio de una autocracia militarista que es lo que estamos nosotros atravesando y viviendo cuando las Fuerzas Armadas manteniendo un estatus beligerante decide quién ingresa y quién no ingresa al Palacio Federal Legislativo cuando son el Poder Legislativo la máxima representación popular y precisamente la Casa de las Leyes donde el pueblo está representado. Ahora, Yanis, ¿cómo van a seguir de ahora en más? Porque la realidad es que hoy pudieron ingresar con, bueno, justamente presencia militar que intentaba impedirles el ingreso. ¿Qué pueden llegar a esperar de ahora en más? Que cada vez que intenten ingresar a la asamblea tengan que pasar por todo esto. ¿Van a establecer contactos con el chavismo para tratar de restablecer un cauce normal de la situación? Valentina, nosotros hemos dado muestras de todas las muestras de civilismo y de democracia que podemos dar. Hemos apostado en muchas oportunidades al diálogo, hemos apostado a la negociación política para definir las diferencias y seguimos siempre apostando a una salida pacífica electoral a la situación que atraviesa nuestro país. Nosotros jamás nos vamos a negar a una salida pacífica, pero estamos viendo que estamos bajo un secuestro de una narcodictadura que valiéndose de las fuerzas de seguridad del Estado pretende imponer un pensamiento único en Venezuela cuando ya una mayoría enorme de los venezolanos que están cansados de padecer el terrible desabastecimiento de alimentos que padecemos a diario, la situación con los servicios públicos y la triste situación económica en la que ha llevado Nicolás Maduro al país, obviamente están cansados. Nosotros los diputados que somos depositarios de la confianza del pueblo venezolano no daremos la vida si es necesario, pero nosotros haremos valer y recuperaremos la democracia porque ese es un mandato y una sed que tiene el pueblo venezolano de recuperar el orden constitucional. ¿Qué pasa de ahora en más con Parra y todo lo hecho a partir de la sesión del domingo? No se puede repetir la pregunta, Valentina. ¿Qué pasa de ahora en más con Parra, con este diputado que se había autoproclamado y con lo hecho desde el domingo? Si tienen la oportunidad de buscar las imágenes hace unos minutos, ese señor que vendió su conciencia por tres monedas como lo hizo Judas en su momento, pues salió corriendo, huyendo, como huyen las ratas de albañal precisamente cuando los barcos se hunden. Ese es un señor que no representa absolutamente a nadie, que además han hecho unas sesiones que son una pantomima, porque ni siquiera gozan de los 84 diputados que establece el reglamento interior y de debate para poder conformar el foro de la sesión de la Asamblea Nacional. Han hecho de manera ilegítima absolutamente todos los procesos, son írritos y son, por supuesto, procedimientos nulos de toda nulidad. Ese señor pasará a la historia como un triste bufón que se ha prestado precisamente para que la narcodictadura trate de convalidar una presunta Asamblea Nacional que no existe porque ellos no gozan, ni de la mayoría de los diputados, porque somos 100 diputados valientes que hemos estado respaldando al presidente Juan Guaidó, de los 167 que conforman el cuerpo legislativo, y por supuesto, 100 diputados con dignidad, que sabemos que a pesar de que tenemos cuatro años en los que no devengamos un salario, aquí estamos valientes, de frente, respaldando al pueblo venezolano que está cansado ya de esta situación que estamos viviendo. Jesús Yañez, muchas gracias por este contacto y por la actualización de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Hasta la próxima. Gracias a ti, Valentina. Muchísimas gracias. Un saludo, Código.